Estamos en Rivas, Cerro del Telégrafo, primer día de marzo, una clase en la escuela, bola lenta. Ismael, Scott, Alejandro y Paula. Bien. ¿Qué tal? ¿El tuyo qué tal? ¿El tuyo qué tal? Irregular. ¿El tuyo qué tal? ¿Está ante campeón? Vamos a ver ya. ¿El tuyo qué tal? 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 ¿El tuyo qué tal?